Mi nombre es Juan Ávila y soy egresado del Politécnico Internacional. Haber estudiado desarrollo de software en el Politécnico Internacional cambió por completo mi vida. En tan solo dos años aprendí a desarrollar, probar y mantener sistemas y aplicaciones mediante el uso del lenguaje de programación y administradores de bases de datos, de la mano de los mejores profesionales. El Politécnico Internacional me permitió acceder a las mejores oportunidades de trabajo gracias a los convenios que tienen con las excelentes empresas en todo el país. Además del apoyo y el acompañamiento que me brindan los decanos, docentes y bienestar estudiantil, es más fácil poder realizar mis sueños. Ven a estudiar desarrollo de software en el Politécnico Internacional, la mejor opción para tu futuro. ¡Gracias!